Con la lista de la compra sabré lo que tengo que comprar, además compraré comida sana y necesaria. ¡Ay, mi bolso! Siento igual. ¡Niñas, no! ¡Uy, hola! ¿Querés por aquí? Pues a comprar. Pero chica, no planifico la lista de la compra y compro. Comida necesaria, además me gasto más de lo que debo. Madre mía, yo soy igual, la acabo de hacer y me la he dejado en casa. Es una calencia, esto es un lío. Bueno, pues nada, voy a ver qué compro. Adiós. ¡Uy, mis hijas! ¿Qué quedan ahora? Me tienen mareada. ¿Sí? ¡Mamá, compras rasquilletas! ¡No, no! ¡Compras galletas! ¡Que no, que rasquilletas! ¡Que no! ¡Callad! Compraré las dos cosas y ya está, no discutad. Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¿Quiere bolsa? Sí. Pago con tarjeta. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!